¿Qué es el proyecto de ley? Lo que se busca es que con la función social que tiene el SWAT, entre atender a quienes tienen un accidente de tránsito en una bicicleta. Y lo mejor, no tienen que pagar ni un solo peso, no tienen que comprar un SWAT. Aquí lo que se busca es que estas aseguradoras que ganan muchísimo dinero, que tienen una función social, la cumplan a través de brindarle este servicio a todos los ciclistas del país. Gracias. 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 Gracias.